¿Qué es la capacitación legislativa? Tenemos capacitaciones que son semipresenciales, donde consideramos importante que el alumno además tenga un contacto una o dos veces con el docente para que pueda consultar y para que pueda debatir ciertos temas que son de interés. Entonces, hay cursos que son totalmente presenciales, como es el curso de oratoria, en donde participan no solamente legisladores, sino que hay muchos empleados legislativos que les interesa ese curso de oratoria. Y la idea es, como bien dijo la señora vicegobernadora, es que poder en algunas oportunidades traer a los capacitadores para que den charlas, jornadas de dos, tres horas, para tampoco distraerlos de su jornada laboral, pero que puedan participar. La idea de hoy es mostrarles que tenemos un aula virtual, que es muy fácil de operar, de dejar. También damos talleres para el manejo de ese aula virtual, para que puedan usar bien la herramienta y una vez que aprenden a usar esa herramienta, pueden acceder a todas las capacitaciones que tenemos a distancia y semipresencial. Estamos convencidos de que para poder tener un Estado más eficiente y más transparente y más eficaz, necesitamos capacitar al empleado público. Capacitarnos como empleado público, lo digo como empleada pública, creo que debemos comprometernos con esa actualización y esa formación.